muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con cristales vamos a hacer con nevatula no nevatulira vamos a ir a tenemos que ir a la mansión vale que tiene que ser norte pone así que tiene que ser por aquí pero también he visto que hay un cofre así que cojamos el cofre pues debes acercarte más a gripe venga a ver si te acercas tío rana let's go vamos a darle cañita se agregó qué taza de café a tu bolsa let's go entramos dentro que tiene que ser por aquí no perfecto tenemos que ir también a tenemos que una imagen de gladys se ve agradable lo siento wilhelm no soy muy bueno para estas cosas vale me alegro por aquí maestro wilhelm volviste después de abandonarnos a mamá y a nosotros pensamos que no tenías el valor para dar la cara encima nos van a echar la culpa nosotros encima ahora de nuevo risa el maestro wilhelm aquí se debe el placer lamento entrometerme en los asuntos personales tío lucio pero encontramos esta carta esto es que recuerdo como es porque la encontraron vimos a tu vieja oficina en el museo es una larga historia ya veo por desgracia no podría haberme llegado en un momento más triste esto es triste quieres un caramelo e ignórala por favor me refiero a un momento triste franny se fue hace varias semanas su desaparición me partió el corazón un momento franny desapareció la última vez que la vi estaba discutiendo con ralos sobre si debería enseñarles magia natural a los niños recuerdo que el reloj insistió mucho en que solo se enseñara magia elemental franny se echa una furia y nunca regresó ahora que lo pienso hace poco vi algo allí abajo en el museo un prisionero que estaba completamente vendado acaso podrá ser que dice que alguien tiene a franny cautiva en la parte inferior del museo no sé quién más podría ser que lo hice de ahí abajo de todos modos estamos siguiendo una ladrona queremos que robó todas las herramientas de uno de los artesanos cindereros también podría tener algo que ver con la muerte de mamá ya veo dejo el contato si me ayudan a rescatar a franny vale perfecto vale pues vamos a rescatar a franny que franny es la que no hablamos con ella porque pensábamos que no valía para nada pues realmente no va a valer para nada pero ahora sí va a valer así que vámonos al museo que el museo era por aquí creo que era no si el museo era por aquí vamos al museo vamos a hablar con franny que es la que estaba allí mega hiper vendada que no entramos vale aquí está gracias a la dama y bien cuál es el plan como curador del museo sería tener acceso a toda la llave antes de que cerraran claro todo y dónde está ahora no lo sé seguramente lo tienes la luz pero guarda un juego de copias las copias deberían estar todavía del cuadro de una de las salas del primer piso ten cuidado no necesito recordarte que hay monstruos allá abajo estaremos bien ti lucio no te preocupes nos encargaremos pronto traeremos de vuelta a franny vale en el primer piso realmente el primer piso vamos a guardar aquí vamos a recordar de progres guardamos aquí la primera tiene que ser ésta vamos a ver me tiene que dar la opción de deshacer y todo el rollo vale vamos a ir luchando contra enemigos vale vamos a reventarlos ese de la izquierda vale el de la izquierda sobre todo era creo no ofensiva explosivo vale vamos a atacar al de la derecha y nos lo dejamos ya muerto está nueve que pena tarda mucho en llegar este vamos a atacarle dos veces a uno literal tío no me digas ataque básico mele que encima envenena podríamos haber tirado mele primero el de la derecha vale tengo que cambiar un poco el chip de los ataques vale aquí en el museo abajo vamos a llegar al nivel 15 tiene que ser por aquí tío vale ahora rescatar a franny perfecto ahora sí y era aquí abajo que estaba arreglado no había que arreglar eso de ahí abajo tío tengo que arreglar eso de abajo tío vámonos para abajo una pelea más y subimos ya el nivel 15 voy a arreglar eso ya por si nos hiciera falta ay aquí abajo que franny está por el otro lado quiero recordar a ver quiero arreglar eso vale eso está arreglado sí tengo que ir al otro lado vamos a envenenarlo vamos a atacar a guarda atrás que delante se va a ir muriendo solo aunque contraataca pero da igual vale está a 20 que ya se muere ¿no? debería de morirse ahora en cuanto le toque el turno vale y aquí voy a hacer igual ataco y se muere ahora cuando le toque el turno también perfecto nivel 15 ya ¿no? nivel 15 solo Crisbel venga vámonos vamos a tener que llegar al otro lado que podríamos haber entrado por el otro lado pero como no sabía exactamente donde estaba no sabía exactamente donde iba a estar vale esto sí tengo que hacerlo y ahora sí puedo acceder arriba tengo aquí el guardado y está ahí arriba tío hay que ir por arriba al final gente hay que ir por arriba hay que ir por arriba vale 31 de veneno tío muy bueno ¿eh? vamos a seguir ahora vamos a atacar todo al de la derecha al de la izquierda perdón vale 14 y 14 28 vale ya tengo la sincronización casi casi lista el de la derecha se va a morir solo la próxima vez que le toque ya el turno con el de la izquierda vamos a rematar ahora vamos a rematar al de la se está cubriendo y voy a rematarlo ya que yo creo que ya lo puedo rematar y este no se va a morir ahora porque se va a quedar a 15 13 por ahí 17 pero pero ahora sí se muere ya vale yucandara siempre verde no sé para qué sirve tenemos que ver las nuevas habilidades que nos van dando vale ese está abierto ya para pasar ahora cuando yo pase por aquí voy a darle a este también para restaurar y ahora sí nos vamos para arriba rescatamos ya al bicho ese está chula la mamorra esta una vez que la conoces pues va bien pero el problema claro pero el problema es hasta que la conoces vamos a envenenar por atrás perfecto y voy a tirar una ofensiva a ver voy a ver soporte planta una yucandra potenciadora que al germinar aumenta el ataque de los aliados cercanos durante 3 turnos vale vale voy a envenenar para que se vaya muriendo de atrás aunque tenga la guardia perfecto voy a seguir matando al de atrás que va que es como el que hace el apoyo puede ir sigue dando cura y tal vamos a fukushar todo a la derecha al ataque de la derecha vale se cura efectivamente se cura 56 vale se tiene que morir ahora después cuando le toque el turno se tiene que morir de hecho no le voy a atacar siquiera voy a centrarme en burbuja de agua perfecto perfecto y este también a tu casa crack tía krisbel está uno literal krisbel está frita vamos a ver primero el equipo vale mejoraría vamos a ver vamos a intentar tener el tocho a este que es el que me interesa vale más ataque mágico pero pierdo velocidad no 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 vale este es el que yo creo que me interesa perfecto habilidades vamos a sanar y ahora si tengo 20.000 creo puedo mejorar el arma ahora en la próxima tienda voy a mejorar ahí debería de haber guardado pero bueno creo que voy ahora mismo bastante sobrado de potencia y con el analizar podemos hacer una buena estrategia eso no me interesa porque eso seguro que tiene eso seguro que tiene la señal de de la tercera ahí está franny vinimos a rescatarte franny que con nosotros hay un calvo que se alegrará mucho de verte que te ve triste quieres caramelo para alegrarte el día porque se asustó tan repetidamente cuidado detrás de nosotros vale estaba claro que ahora venía matraca estaba claro que ahora venía matraca este ya habíamos analizado tío ¿por qué no sale? ah vale porque está demasiado vale vamos hacia adelante burbuja de agua burbuja de agua marca de agua marca de rayo marca de agua vamos a reventarlo aquí vale está paralizado no va a poder estuneado sí vale voy a probar explosión de fuego no pero bueno está hirviendo eso me vale este está a punto de morirse está a punto de morirse me estunean el que me preocupa es el de la izquierda que pega fuerte revienta ¿qué? ¿qué? vale el otro se ha muerto ¿qué es esto? ¿qué hago? tendré que cambiar el cristal ¿no? antes ¿no? ¿qué? no sé voy a intentarlo voy a intentarlo guau gis temporal y la he hecho ciento y pico chaval no voy a tener que eliminarlo voy a tener que eliminarlo vale pero puedo ¿podría analizarlo? no puedo voy a probar explosión de fuego a ver si lo quemo sí a 100 le quito vale le quito bastante tiene tuneado tío los dos tiene que morirse allá tío sí ya se muere en el siguiente ataque se tiene que morir vale ya lo escupe vale que le queda ochenta y pico sí lo voy a matar así ya básico le voy a matar ya a base de básicos y ya está no me complico la vida tengo cuatro turnos por delante le quito poco pero yo creo que en cuatro turnos lo hago si no en el último turno ataco fuerte con con el mago y listo vale Wilhelm se me muere eh tío Wilhelm se me muere vale se me queda cinco tío soy tonto loco me lo puede matar ah no en llamas claro es verdad uff verdad yo sabía que mentalmente había hecho los cálculos bien pero así casi me sale el tiro por la culata eso fue más fácil de lo que esperaba eso incluye el ataque de sorpresa pensé que eras un guerrero ¿estás haciendo el kit de tener una pelea para proteger alguna damisera en Apurus? bueno no tiene razón por ahora volvamos con Lucio vale automáticamente me ahorro pelea vale perfecto uff no puedo creer que esté aquí no sé cómo agradecerles parece que ella de verdad te importa mucho sí pero hablen con ella directamente por favor también quiero agradecerles ok hola ¿cómo está el señorita Franny? aún estoy débil no te esfuerces demasiado necesitas recuperarte Lucio muy muy amable mi agradecimiento para él y para todos ustedes recupérate pronto cariño esperemos que te recuperes pronto Lucio es un buen hombre ¿sabes? espero que algún día puedas amar a alguien siquiera la mitad de lo que él te ama a ti estarán juntos estarán juntos viejito qué ternura ay digo señor Franny sé que puede ser difícil a ver de esto pero ¿podemos contarnos cómo terminó aquí abajo? Rallus lo sabía tal como lo sospechábamos esa mujer es imperdonable Lisa y yo investigaremos qué pasa con ella Crisvel mientras tanto cumplí mi parte de tarde mi hermano Orpen en la universidad consiguió un nuevo juego de herramientas para tu amigo artesano la universidad está en el ala este del pueblo dale mis saludos muchas gracias señor Lucio vamos a por esa herramienta ahora mismo vale perfecto pues la herramienta tiene que ser el lado aquel muchas veces cuando enseñalo a vosotros os sale el lado diferente porque tengo la cana invertida me acoge invertido vale tiene que estar aquí ahora mismo no voy a guardar ahora mismo porque no creo que vaya a haber problemas aquí en la universidad tengo que ir a la catedral tiene que ser este ¿no? Maestro Wilhelm y uno frostero ¿qué te lo trae por aquí? también me alegra verte Orpen acabando de hablar con Lucio dijo que tenía la herramienta para nosotros ah esa herramienta que me pidió conseguir era para ustedes ahí tienen que sepan que no fue nada fácil encontrar algo de origen cinderiano daré herramientas cinderianas a tu bolsa tienes suerte de que sea un experto en la materia tengo mucha influencia y mucho más que un experto de los antiguos renas ¿saben? wow gracias señor Orpen rápido llevémosle la herramienta al señor rojo estará encantado espero que las nuevas herramientas le sirvan de paso recuerden a Lucio que me debe una ok vale aquí no hay nada vamos a ver si a la izquierda hubiera algún vale hay un recuerdo que estos recuerdos estos recuerdos yo creo que van a tener que poderse coleccionar por lo menos interaccionar con él ¿no? es interesante aquí ¿what? vale me han tangao vamos a hablar con el señor rojo yo ahora si guardaría no lo voy a guardar todavía voy a hablar con rojo primero aquí hay un cofre a ver si se acerca tío la rana ¿dónde está la rana? loco venga se acerca vale perfecto rojo está más para abajo ¿no? sí aquí puedo mejorar las armas que las voy a mejorar ya vale pronosíntesis todo lo que pueda mejorar el arma está perfecto 9000 11000 10.000 vale sube bastante este hostia a la guadaña no le he puesto ningún a la guadaña no le he puesto ningún ningún llavero ¿no? ahora sí tío no tenía nada vale vale ahora sí no estaba equipado tío ahora señor rojo no pudimos encontrar sus herramientas de obra pero logramos conseguirle unas nuevas ¿dónde las he encontrado? son el de origen cinderiano de alta calidad le decimos un favor amigo y él nos consiguió estas herramientas servirán o sí definitivamente servirán para el trabajo entonces repararé el vital de los trazados siempre cumplo mi palabra vamos a echarle una mirada genial nos quedamos en la catedral debajo de las minas de sal perfecto pues voy para allá voy a guardar no voy a guardar fuera voy a guardar fuera en la puerta de la catedral aunque bueno dentro de la catedral podía guardar creo dentro de la catedral había un punto de guardado creo recordar efectivamente vale voy a guardar aquí y voy a entrar porque aparte tengo ahí un libro tengo ahí un libro que lo ideal es que me dijeran algo me explicaran algo ese pobre vital que ocho pedazos un momento ¿has visto ese vital antes Buki? lo vi claro que lo vi sí sí lo he visto antes también estaba una mujer ave muy alta una mujer ave muy alta espera ¿te refieres a Rallus? sí no eso creo lo siento cariño pero mis recuerdos siguen siendo muy confusos muy interesante no nos olvidemos de esto vale eh maestro Wiss me alegra mucho verte de nuevo tiene narices aquí está perdona por no estar quería te pedirte que echar un vistazo a algo ahí está ¿dónde encontraron este libro? ¿lo reconoces? sí este era el diario de Gladys pero pensé que había quedado en manos de los gemelos Arbo e Irva ¿estos gemelos? sí es por eso que me preguntaba ¿dónde lo encontraron? supuse que lo tendrían en un lugar seguro lo encontramos ocho pedazos en un museo ya veo ¿y lo encontraron quemado? ¿qué pasa? Arbo e Irva supe que estaban preguntando sobre su colección prohibida en la universidad en específico sobre las artes desconocidas ¿las artes desconocidas? magia prohibida necromancia un tipo de magia que juega con la fuerza vital de los demás y la usa de manera retorcida como revivir a los muertos ¿ese nos vendría genial? una habilidad de revivir sería ya perfecto ¿por qué entenderé quemarlo? tal vez un sacrificio una conexión a un espíritu poderoso o simplemente para cambiar su apariencia dejámosle de suposiciones ¿cómo lo abrimos? se habló de una manera muy popular necesita el anillo de Gladys que ya siempre prefirió en los métodos poco ortodoxos sugiero que busquen en la universidad tal vez encuentren alguna prista sobre lo que lograron aprender no es mucho para empezar es todo lo que tenemos gracias madre superiora espero que encuentre lo que buscan vale pues voy a hablar con este uy tenía razón alguien se ensañó con esto ¿quiere que puedan arreglarlo? ya te lo dije niña puede arreglarlo todo no es que dude tus habilidades como artesano pero este vital es especial aunque puedas reparar su estructura física los colores que lo conforman las imágenes no son tinturas ordinarias se requieren unos minerales muy raros y difíciles de encontrar ya veo si eso podría ser un problema no se preocupe nosotros nos encargaremos de eso madre superiora ¿estás seguro maestro Wilhelm? será un viaje peligroso lo estoy espéranos aquí rojo te traemos los materiales para la tintura ¿qué fue lo que acabamos de aceptar maestro? hacia el norte existe un lugar llamado Lago Arcoiris es un conjunto de manantiales minerales con propiedades mágicas inusuales ahí estaremos los minerales que necesitamos para las tinturas sin embargo la única manera de llegar allí es a través del río entonces ¿cómo llegaremos? y si le preguntamos a Paulina ¿qué pasa de cruzar el océano? qué complicado pero ya ser un río wow ¿ese poco haces un cerebro solo para esta ocasión? sí, sí ven a decírmelo cuando tengas una escalera y pueda llegar a mi cara preguntémosle a Paulina vale se agregó botella de agua vacía vale para los materiales a mi morben en el altar se ve nubloso vale hay que arreglarlo arreglarlo me gustaría no quiero avanzar me gustaría ir primero a la universidad me gustaría ir primero a la universidad y luego a preguntarle a Paulina porque Paulina ¿dónde está? aquí está Paulina vale vamos primero a la universidad vamos a hablar con con este para ver si nos puede informar algo de del libro vale vamos para adelante ahora mismo la ciudad no está derruida sí, sí, sí está derruida está derruida tío voy a preguntarle si no nos vamos con Paulina del tirón vale vamos a preguntarle de nuevo al pavo este dentro que yo imagino entonces estamos buscando pistas si encuentras una caja grande con la etiqueta pistas eso es comencemos a buscar eh what ¿qué es esto? un proyecto tenía algo interesante que mostrar pero en su momento déjamelo a mí vale tío es que es que yo he mirado aquí antes perfecto estado como era de esperarse volvamos al presente pero ¿qué es esto? ¿cómo logramos? un registro del pasado para hacer el gladi y los gemelos activalo activalo pero si he estado ante aquí eso está muy mal que tú puedas ver cosas antes y ahora de repente no las puedas coger y ahora sí no me gusta eso mucho ¿eh? ¿lías? ¿telo? ¿eh? parece que está parcialmente corrompido ¿dónde dejaste el libro, Ibra? los continuos me usó idiota nadie lo buscará allí ¿seguro? muy seguro además que es irreconocible después de que lo quemes ¿y el anillo? eso te va a encantar ¿qué? ¿recuerdas la estatua en medio de la plaza? obvio lo coloquen en el agujero debajo de los pilares nadie lo encontrará ahí muy bien espera dejamos esta cosa accedida primera proyección ¿entonces el anillo está en la silla del centro del pueblo? eso no se ve muy difícil vamos ok perfecto del centro del pueblo será más debajo ¿no? más abajo ¿no? debe estar por aquí te agrego un anillo material que tu bolsa bien hecho Chris Bell harías los honores por supuesto maestro te agrego libro sin sello a tu bolsa ¿es que me echaron un vistazo un logro either bueno decidí intentarlo de nuevo hoy son mi PP no puedo rendirme llegaré a ellos cueste lo que cueste hoy tuve otra discusión con Abro e Ibra en realidad resultó ser más bien una pelea intenté hablar con ellos pero no quieren escuchar aun así tengo que encontrar la manera de llegar a ellos se me agotó la paciencia no tengo muy claro qué hacer creo que creo que probaré con los a cargo del nuevo fondo de renovación que estoy creando tal vez si Ben o su propio juego que nuestro dinero mejora la ciudad cambiará de opinión entrará 888 conté a Abro e Ibra sobre el fondo y por primera vez en mucho tiempo lo discutieron puede que al fin estemos avanzando parece que su relación era más complicada de lo que se veía en público estoy de acuerdo seguramente ese no fue el fin de sus problemas ¿y ahora qué hacemos? tal vez le vamos a volver a hablar con la madre superior y decirle que logramos abrir el diario vale pues vamos para allá ahora sí vamos a ir para allá y luego sí ya vamos a hablar con Paulina a ver si arreglamos algo o arreglamos la ciudad hay algo por allí detrás hay un cofrecillo allí que coger hay alguna manera de ir a la ciudad por detrás vamos a hablar con la madre superior maestro maestro Wilhelm encontró una manera de abrir el libro en efecto encontramos el anillo y logramos abrirlo maravilloso disculpe pero ¿podría molestarlo con algo más? por supuesto ¿podría darme ese libro por favor? ese libro es el último recuerdo de mi querida amiga Gladys me gustaría guardármelo para honrarla supongo que es lo mejor puede quedárselo cierro muchas gracias reciban esto tal vez le encuentre un mejor uso se agregó sello de tu lira a tu bolsa supongo que no aprenderemos nada más del libro si renuevemos nuestro viaje vale pues entonces hemos conseguido vale tío vamos a inventario no será equipo ¿dónde era tío? sello de tu lira vale perfecto hostia el sello de tu lira solo se lo puede poner el sello de tu lira tío por la zona solo se lo puede poner Wilgen tío vale le da 10 de ataque y 5 de velocidad vale perfecto es lo que nos explicaron al principio del juego que había cierto equipamiento que solo se puede poner a ciertos personajes y en este caso tu lira como Wilgen es de tu lira pues solo él se puede poner ese equipamiento esa es la la explicación vamos a hablar con Paulina a ver que nos cuenta hola Paulina hello there hola queridos ¿están disfrutando de la idea de las montañas? supongo que no compraron ropa nueva en Nevaturilada ¿me equivoco? oh no nos tomamos con algunos problemas ¿podría pedirle algún favor? por ti lo que sea dulzura debemos bajar por el río para llegar al lago arcoiris no creo que pueda cruzar la montaña al menos no a corto plazo dijiste que es solo un río en este caso usé mi zapato hay espacio para todos ustedes y es de primerísima calidad así que el peso no será un problema se agregó zapato mágico de Paulina to work or what? pero deben devolvérmelo ¿eh? detecto perder prendas elegantes gracias Paulina o casi lo olvido porque os olvidaré ¿reconoces a Buki? parece que he perdido la memoria mmm déjenme mirar hola buenas días cielo mira lo linda que te ves bueno habías visto a una de las nosotras tan elegantes vestidas por desgracia como podrás ver no tienen condiciones para ofrecer refrigerio me parece familiar pero lo lamento cariño no puedo recordar mucho no hay problema gracias de todos modos señorita Paulina ahora vamos a probar ese zapato vale ¿y dónde pruebo el zapato? ¿loco? ¿dónde pruebo el zapato? ¿crack? ¿hola? what? ¿qué hago? ¿cara? ¿cara? claro ah perfecto tío flamante qué guapo tío es muy guapo esto chaval muy guapo tío vale este es el lugar correcto perfecto voy a coger esto y voy a meterme en la zona y le vamos a dejar se agregó el anillo de ámbar a tu bolsa que no quiero esto tío vale vamos a ver anillo vale hay un anillo ámbar vamos a ver siempre voy a intentar mejorar a este mejora el ataque mejora el ataque tío mejora el ataque de este tío pues vamos a quedarme aquí gente y ya hacemos esa misión en el próximo vídeo exclusivamente esa misión que ya yo imagino que será que será pues casi lo que falte para el final y luego un bot final así que nada lo dejamos por aquí espero que os esté gustando nos vemos en los próximos vídeos atento que ahora de aquí al final de agosto se vienen muchísimas cosas y lo dicho nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós Gracias por ver el video.